¿Vacunas? ¿Qué temas? ¿Generó discusión en los medios de comunicación, en las redes sociales? Seamos cautos. Ninguna vacuna está autorizada porque no pasó la fase 3. Una vez que organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud o de control de medicamentos de Estados Unidos, de Europa, de Japón o de otros lugares reconocidos las autoricen, vamos a tener vacunas para dar a toda la población. Las más importantes están en fase 3. ¿Qué significa esto? Que hay muchos voluntarios y voluntarias que la están probando. Ahora bien, tengamos en cuenta que, por ejemplo, la forma de desarrollo hay una que son a virus inactivados, como muchas de las vacunas que nos damos nosotros en estos tiempos y ahí tenemos la de Sinopharm, en la cual se está desarrollando a través de la Fundación Huésped y el doctor Pedro Can la dirige, y la de Sinovac, que son dos empresas chinas. También tenemos otras que son con vectores virales de adenovirus en el cual se les pone un restito del SARS-CoV-2 y ahí encontramos la de Oxford-AstraZeneca, la de CanSino también fundamentalmente la del Instituto Gamaleya que es la famosa Sputnik V, que es la que se va a dar en nuestro país y la de Janssen. Y después tenemos los otros que son por ARN mensajero, por un genoma viral y ahí encontramos la de Moderna y la de Pfizer. Este mecanismo es nuevo y, por supuesto, facilita varias cosas pero en otras no se sabe cómo puede evolucionar. Sepamos que todas estas están en fase 3, algunas un poquito con diferencias, por ejemplo la Sputnik V está un poquito retrasada con las procedencias pero ya está en voluntarios y voluntarias. Y a partir de ahí no se va a dar en nuestro país ninguna vacuna que no sea segura, que no apruebe todo esto. ¿Qué buscamos? Primero, que sea segura. ¿Qué significa esto? Que no quede daño, ni a corto ni a largo plazo. A corto plazo ninguna lo está generando porque lo único que hacen es inflamación, dolor, dificultad para mover o una febrícula en quienes se las aplicaron. A largo plazo no lo podemos saber de ninguna porque llevan meses de desarrollo. Y lo otro es que sean efectivas, que generen anticuerpos. Y ahí también se está estudiando que la gran mayoría con dos dosis, algunas con una, generan un 90 o 99% de anticuerpos. Ya sea en forma inmediata para que si tenemos contacto con el virus lo bloquee o si no, que genere memoria inmunológica que cuando tengamos contacto con el virus se fabriquen en forma rápida esos anticuerpos y bloqueen al virus. Por eso es fundamental tener en cuenta esto. Sepamos que la vacuna, en este caso supuestamente el preacuerdo que hay con la UNIC5 con Rusia, ¿sí? Implica, ¿por qué uno se adelanta esto? Porque esto es sanitario y político. ¿Por qué? Porque necesitan las vacunas y las vacunas implican la fabricación, la distribución, la llegada, la compra. Y si uno tarda mucho, puede ser que se quede sin dosis porque vamos a necesitar más de 2.000 millones de dosis para dar a todo el mundo. Seguramente por ahí se den más de una fabricante de diferentes farmacéuticas. Pero tengan en cuenta que ninguna que no supere la fase 3 se va a aplicar si no están aprobadas. Y lo otro, para finalizar, que es muy importante tener en cuenta con el tema de la vacunación, es que nos va a permitir que la enfermedad se controle. Las vacunas son un invento moderno que controlaron millones de enfermedades. Entonces por eso apostamos a la vacuna y cuando hablamos de que va a ser optativa significa que no entraría dentro del calendario de vacunación porque en nuestro país las vacunas son gratuitas y obligatorias para que todos tengan acceso sin diferencia de economía, de estatus social y así nos cuidamos. Y sepamos que cuando yo digo yo me vacuno o no me vacuno, es una política sanitaria. Si yo vivo en una isla solo, puedo optar por no vacunarme porque me enfermo yo y me muero yo. No, pero al vivir en la sociedad, si yo me enfermo puedo contagiar a alguien que tenga las defensas bajas, que la vacuna no le generó los anticuerpos esperados, que no se pudo vacunar por alguna enfermedad preexistente y el virus en este caso sigue estando en circulación y sigue contagiando gente. Cuando vacuno, bajo la cantidad de contagiados y disminuyo la circulación viral. Por eso, sobre vacunas aprendemos, nos cuidamos y conocemos.